y también mandó a dar un saludito ahí también Gabriel Isaad Ledesma en sintonía también Joel Ulvaez Lenin Rojas y Adelina Santos en sintonía con nosotros. Son fieles. Ah, espérate, una de Santiago también, Jennifer Acevedo. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Y ahora damos, damos la bienvenida a nuestro invitado, nuestro primer invitado. Sí. Desde nuestro programa Light Not Digital, el ex lanzador de grandes ligas y de la esteral en la pelota dominicana, Manuel Aibar. Mejor conocido como Manny Aibar. Sí, señor. El duro. Así mismo. Bienvenido Manny. ¿Cómo, cómo te sientes de compartir, compartir aquí el micrófono con nosotros? Bueno, fíjate, le doy la bienvenida a ustedes y le doy las gracias por invitarme a su programa. Primera vez que estoy en un programa. ¿Qué? No, relaje. La bienvenida a ustedes. Bien, pero vamos a sacarle, vamos a sacarle provecho. Pero claro que sí. El maestro David arranca de una vez. De una vez, tira el fuegazo, pa. Comandante, una pregunta. Leyendo sobre su historia, vi que a ustedes cuando lo filmaron, usted era campo corto. Sí. Era campo corto, oración stop. Y pero en noventa, en mil novecientos noventa y siete. Cuando. Lesión, no podía correr mucho y cosas. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, fíjate, tú sabes que en la liga de aquí se juega donde se llama liga de verano. Sí. Yo era señor stop de los cardenales de San Luis. Ok. En el noventa y dos. Y aquí se hacía una sucursal. Cuando tú no llevas, no tienes muchos peloteros de un equipo, pues se unen. Ok. Se hace una cooperativa. Nosotros hicimos una cooperativa con los Tigres de Detroit. Donde nosotros ya final de agosto siempre se cansa porque uno empieza a jugar, ¿sabes? No está impuesto a jugar. Ok. Yo estaba cansado y no estaba jugando ese día. Oh. Estabamos jugando un doble juego con los medes de Nueva York y el picheo de nosotros se acortó. Ok. Se armó una pequeña discusión, un pleito, y el picheo de nosotros fue abandonado del terreno. Lo sacó de la ampalla. No había picheo. No había picheo. No había picheo. Y me miran al dogado y me dice Ramón Peña, mi papá, que mucho le agradezco. Yo sé que usted lo conoce. Sí, sí, Ramón. Sí, Ramón Peña, por supuesto. Me dice, Negrito, ¿tú puedes pichar? Digo, claro que sí. Usted lo ve como yo tiro a la lición con esa pelota. Claro, picheo. Ya que usted tiraba a la lición. Me dice, Negrito, ¿tú puedes pichar? Digo, claro. Me dice, míralo mi picha. Ahí. Y ahí comienza, ya veí, Manny, ahí van los ojos, porque como bateador no no hacía mucha cosa. Ok. Y lo reconoce. Era un ponchón, era un ponchón. Mira, Manny, tú ya que pasaste por ocho equipos, incluyendo uno de Corea. Yo quisiera saber, o quisiera ya el público saber, ¿con qué equipo fue que tú tuviste lo que tuviste más juego ganado en lo que fue en las grandes ligas o en el equipo de Corea? Bueno, déjame hacerte una pequeña historia y corta. Yo empiezo con los calenales, subo a grandes ligas en el 97. En el 97. Y de ahí estuve con ellos del 97 al 99. Me cambiaron en diciembre a Colorado Rocky. En los Rocky duré lo que dura una cucaracha, un gallinero. Pocos segundos. Al mismo año te cambiaron. El mismo año, ya eso estamos hablando del 2000, me mandan a Cincinnati. En un año se cambiaron tres veces. Llego a Cincinnati y después de un juego de estrellas del 2000. Me mandan a Florida de una vez ahí mismo. Ahí mismo. El mismo año. Cuando llego a Florida, allá me encontré mis hermanos. Ahí estaba Antonio Alfonseca. El pulpo. Que era el cerrador. Ok. El pulpo Alfonseca. Luis Castillo estaba ahí en el segunda base. Sí, en segunda base. Luis Castillo. Una estrella. Encontré a Jesús Sánchez. O sea, ahí ya encontré mi familia. Ese fue en el 2000. En el 2000. En el 2000. En el 2000. En el se acaba la temporada. Vamos al entrenamiento entonces ya en el 2001. Y vuelve la misma historia. Ok. El último día de entrenamiento me mandan a Chicago. Allá me encuentro con Sammy Sosa. Ahí vine mucha experiencia con Sammy Sosa. El Sammy. Sí. Siempre vuelvo a un Sammy. Pero duró poco porque quedé una vez ahí mismo también me mandaron a Tampa Bay. Yo no te cansaba de viajar tanto, pero no la seguí. Me mandaron a el Tampa Bay. Él estaba haciendo el 2001. Se acaba la temporada, yo vengo a mi casa y me pongo a pensar. Digo, yo tengo que hacer algo en mi vida porque me dicen que tengo talento para yo poder quedarme en un equipo. Quedarte establecido en un equipo. En un equipo. Vos vine y trabajé fuerte aquí en la liga de aquí como siempre. Vamos a hacer el Caribe Venezuela. Se fue en el 2002. En el 2002. Y allá me firmaron los meses de Nueva York. Los meses. Pero vi que estuviste con San Francisco también. Sí, pero ahí fue muy poca cosa lo que duré con Jairo. Me palabrearon. ¿Quién dice? Ok. Y ahí me firmaron. Entonces pasé a los gigantes. Ok. Fue a los gigantes. Y hice un buen trabajo. ¿Dónde tuvo su mejor año? Su mejor año que tuvo en las grandes ligas. Ok. En el 2002. En el año 2002. Ok. Entonces ahí estuve con Barribón. Compartí mucho con Barribón. Con Iván Hernández, Félix Rodríguez. Fuimos hasta la serie. Fue a la serie mundial. La serie mundial. Ah. Ah. Esa la serie mundial. Sí. Barribón que se apretó. Ahí. Esa fue. En esa serie. En esa serie el manager de San Francisco era Justin Baker. Exacto. Justin Baker, sí. El del palillo. El hombre del palillo. Ahora sí una pregunta. Tú me juegas con él. Que mi padre y yo siempre me he hecho la pregunta. ¿Qué diablos que ese hombre siempre tiene en la boca? ¿Es un palillo? Es un palillo. Pero ya que ese palillo lo prepara. Ese palillo se lo manda a él de Japón. No relaja. Porque era un poquito dulce. Ok. Ok. Él usaba tabaco. Sí. Y para eliminar el tabaco. Sí. Entonces tú le le dices el palillo. Le dio un vicio y cogió. No, porque ya es una costumbre. Ya que tú tienes el tabaco ahí. Porque eso le dicen chispeo. Ya que tú tienes el tabaco ahí. Yo jugué pelota. Yo estoy diciendo. Y tú tienes el chispeo ahí. Ya eso ya es una costumbre con el palillo. A Ibarí. Háblenos algo de usted su paso por la pelota dominicana. Que le digo la verdad. Yo soy un poquito más mayor que yo. Yo sí lo vi jugando. Sí. Sí. Y yo era un fanático de Maña Ibar cuando iba. Cuando iba. Sí. Ay mi malo. Cuando iba al Montículo. No. Cuando iba al Montículo. A Ibar de verdad. Siempre. Siempre tenía. Esa seguridad. Ese era un pitcher seguro. No. No como va a pichar cuando va a pichar Luis Vázquez ahora le dices. Pablo y Pablo. Y Leysson. Séptimo. Séptimo. No. 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 Es el mío. Es el mío. Es el Villa Mellas. Sí. Pero. No. Déjame. 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 La historia mía en la liga de dominicana. Fue buena. Pero yo tenía un temperamento muy alto. En el año 1995. Ya eso es a dos años ya de que yo estaba pichando. Sí. Voy a los No hizo el equipo. Me bajaron, se llamaba, había una sucursal donde le decían que las paralelas. Paralelas a practicar. Y me dice a mí, en ese tiempo era Edith Toledo. Ok. Mi papá, un respeto enorme para ese cabo dominicano. Uno de los mejores, está entre los mejores. Sí, sí, don Edith Toledo. Me dice, mami, tú, nosotros no te vamos a dejar en el equipo. Tú tienes que ir a la liga paralela. Digo, mire, Edith, yo debería decir la verdad a usted. Yo ni me voy a quedar aquí porque ellos sé que ustedes no me van a dejar. Pero yo quepo ahí en ese equipo. Y yo no voy para la liga paralela. Se revolteó. Me fui a Dominicano, a mi casa, me fui a mi casa. Y el último día me llaman, donde ya estábamos eliminados. Y juego un juego con el escogido en el 95. En el 95. Me llaman a pichar. Nos fuimos extraídos ese día. Mi primer bateador en el 95. ¿Qué? El primer bateador de mí fue Luis Vicaino. Luis Vicaino. Y mira con quién se empieza. Segundo bateador, segundo bateador de ese juego, Raúl Mundesín. ¿Qué? Ah, no. ¿Y qué fue? Tercer bateador, Mitel Enero. ¿Quiénes ustedes conocen aquí en la liga dominicana, Mitel Enero? Mitel Enero, Mitel Enero. Lo he escuchado. Jerónimo Perroa. ¡Ah! Perroa. Era un mata liga. Fue la guillotina que te llevaron. Él estaba en los récords. Él ha sido el único pelotero que ha ganado dos series del Caribe. Batubá. Como dicen los mercados. Unas traen y otras. Él fue con el ISEI. Ganó con el ISEI. El siguiente año ganó el escogido. Y ganó con el ESEI. Ese ha sido el único que ha ganado Batubá. Bien. Bueno, entonces ya después de ahí me voy a Estados Unidos. Tengo un buen desempeño allá en el 95. Cuando regreso, que vengo aquí, yo vengo medio abierto, con el pichito abierto. Y cuando llego aquí, el gerente otra vez era el mismo Edith Toledo. Ok. Y ahí va. Tú, te vamos a tener en el bullpen. Digo, ¿en el bullpen? Digo, los cadenales me dijeron a mí que yo tengo que abrir. Si los cadenales hablan conmigo. A mí hay que hacerme abridores. Me dice, no, tú sabes que tú tienes que coger mucha experiencia primero. Digo, ¿cuál experiencia? Más de esos palos que me da a mí en Estados Unidos. Yo puedo pichar. Y me dice, ¿tú puedes pichar? Sí. Digo, pero mira los cinco abridores acá. Digo, mientan los cinco abridores. Pedro Julio Atasi, un caballo. Un caballo. Caballo. Ahí estaba Salomón Torres. Carlos Pérez. Carlos Pérez. Carlos Pérez. La fiera. Estaba ahí. Estaba mi papá, Pedro Martínez. No estaba pichando, pero estaba ahí. Estaba ahí. Estaba Ramón Martínez. Ah, sí. Y José Rijo. José Rijo. Ah, no. Relevé normal. Sí. Relevé. 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 Yo relevé ese año. Muy bien. Normal. Se acabó la temporada. Me voy a Estados Unidos. Allá me junto con José Rijo. Ok. Y dije, yo quiero hablar con usted. Me dice, dime mi hijo. Digo, yo quiero que me den una oportunidad en Dominicana y no me la dan. Me dice, pero yo te veo a ti pichando y hablan de ti. Digo, no, yo quiero abrir un juego. Me dice, pero el juego abridor allá que me abro soy yo. Me dice, ¿quién es el juego? Oye. Oye. Yo desde allá anuncié. Yo anuncié esa hora. Voy a abrir el primer juego con Elisei sin hablar con la directiva. Sin hablar con nadie. Sin hablar con nadie. Cuando llamaron a Rijo. Rijo le dijo, sí, yo fui que se lo dije a él. Y la autorización. Y ahí empieza la historia de Manuel Aibal. Tengo entendido que durante como ocho años abriendo el juego inaugural. Ocho años corridos. Ocho años corridos. Ocho años corridos. Es un récord en la pelota dominicana. Es un récord, claro que sí. Es un récord. Es un récord. Nicolito, usted tiene algo para preguntarle al líder que tenemos aquí. Claro que sí. Me gustaría saber su opinión sobre el equipo dominicano que va para la Serie del Caribe. El de este año. El de este año. Bueno, ¿cómo te diría? Llegamos a un buen equipo. El sistema es que tal vez no llevemos muchos jugadores de nombre. Como la prensa, los temperados y la mayoría de las fanaticanas. Por lo que hay muchos muchachos con deseo de jugar. Tienen deseo de triunfar. Sabemos que faltaron dos jugadores. Que fue lo que llevaron para mí. Porque llevan a las estrellas. CD, CD. Fernando Tati y un CD. Pero tienen que conocer la mayoría de las fanaticanas. Que esos muchachos pertenecen a un equipo de Estados Unidos. Así mismo. Estados Unidos no juega para nosotros. Y están bien rankeados. Están bien rankeados. Fernando Tati es tu número dos de todas las grandes ligas. Ese muchacho no descansó. Fernando Tati, tú lo acumulé. Ese noche cogió casi mil turnos este año. Entre las prácticas y los huevos. Cogió casi mil turnos. O sea, no tuvo descanso. Y San Diego espera mucho de él. Y por eso es que le quita que descanse esta semana. Para que el muchacho vaya un poquito. Vaya flojo. Manny, y tu paso por la Serie del Caribe. ¿Qué tal tu experiencia de las distintas series del Caribe que participaste? Bueno, mira. Los tiempos que yo jugué son diferentes a los de ahora. En los tiempos que yo jugué, mi primera Serie del Caribe fue 99. Nosotros ganamos el recogido con el famoso equipito. Con el equipo. Fuimos a Puerto Rico y nosotros fuimos campeones. Pero para ese tiempo, el ISEI llevó a David Ortiz. Llevó a este muchacho, Juan Encarnación. Llevamos a Bertré, a Coya. Llevamos a Nefi Pérez. Llevamos a Nefi Pérez. Un equipazo. El ISEI llevó un equipazo ese año y nosotros ganamos cómodo. Pero que en ese tiempo los equipos casi no te cohibían a ti jugar. Y ahora de que tú lanzas en esta Liga Dominicana, te paran. De inmediato. Eso es que la fanaticada todavía no quiere entender. Que es Estados Unidos que te para a ti. Así es. Y entonces, antes de todo, para que tú, a los jóvenes que vayan a sintonizar este video. A ese joven que está al lado de ti también. Que buen amigo Armando, que vino a hacernos compañías hoy también. Y mira qué preciso día vino él a hacernos compañías. Él es un prospecto buscándose, ¿sabes? A ver qué es lo que es. Lanzador también. Un consejo para él y para los demás jóvenes también. Y para los jóvenes que nos están escuchando. Para que el foco que deben tener y la preparación que deben tener. Ya usted como con tanta experiencia que ha tenido en la materia. Bueno, fíjate. Lo único que yo le puedo decir a él es el tiempo. El tiempo no se para. Y mientras más rápido tú puedas llegar a grande liga, el sur te lo impide. Entonces hoy en día nosotros estamos afectados. Primero nosotros dominicanos, todos nosotros dominicanos. Porque dicen que la actitud de nosotros nos cohibe muchas cosas en el camino. O sea, siempre estamos peleando. Siempre nos estamos buscando problemas. Y lo único que yo puedo que se enfoque. Porque si un equipo invierte tu dinero, ellos no quieren dejarlo perdido. Años atrás ellos te dejaban libre. Ellos en el tiempo mío te dejaban libre. Ahora no. Ahora te suspenden. Y si tú tienes 20 años y un equipo te suspende por 7. Cuando tú quieras regresar, ya tienes 27. Es muy difícil. Ningún equipo te va a llevar a la grande liga. Sí, exacto. Entonces los equipos nos pierden, la grande liga nos pierden. Porque en el sistema que nos pierden es que ellos firman mil muchachos. Y con dos que les llegan a la grande liga ellos sacan su dinero. Exactamente. Y si tú te pones a mirar dos de mil, tú dices, uuuh, es muy poco. Un porcentaje bajito. Pero si no, ellos sacan su dinero. Eso sí. Ellos sacan su dinero en publicidad. Lo que él puede decir es el estudio, antes todo. Tienen que estudiar. Y si él estudia, las cosas se le van a hacer a él más fácil. Para un camino que vayas adelantando. Así mismo. Ya tú escuchaste el mando. Yo lo voy a hacer a las mujeres también. ¿No sé qué? Sí. Las mujeres y cosas. La melocita. Porque él anda así, va en el colegio. Vaina Hércules, vaina Hércules. Y la mujercita está... ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Ey! ¡Qué sobrazo! Sí. Siempre van a ver mujeres. Siempre van a ver mujeres. Siempre van a andar ahí. Porque tú este año juegas y tú me conociste una. El año que viene va a otra liga, conoces otra diferente. Entonces, tú tienes que prepararte mentalmente tú. Exactamente. Qué tú quieres y qué tú quieres lograr. Es así. Mira, Manny, ya para concluir. Ya que tú jugaste en diferentes ciudades de Estados Unidos. Y ya conociste las diferentes ciudades que tenías allá ese mercado. Cuando tú partes a Corea, ¿cómo te sentiste tú? ¿Cómo tú te acostumbraste ya a ese diferente mundo? El cambio de horario. El cambio de horario, la comida, todo. Oye, la vida de allá es difícil de Corea. O sea, tú tienes que adaptarte porque como dice uno, tú por tu mejoría, tu casa de tarea. Por supuesto. Pero cuando yo llego a Corea, yo firmé aquí en 2005. Yo firmé en 2005. Después de que los hombres me dejaron libre, que se acabó la temporada. Yo fui a Corea entonces a jugar allá. Ya latimado. Yo fui un poco medio latimado. Pero allá como llego, yo firmé para el Magic Twin. Y encontré a mi hermano, que hoy es coordinador de picheo en la Liga Menores de los Piratas. A Mauri Telemaco. A Mauri Telemaco, sí. Yo lo encontré allá. Jugamos los dos para el mismo equipo. Y tuve que ligar mucho porque ahí estaba afectado de lesiones. Por primera vez en mi carrera, tuve afectado de lesiones. Entonces, eso no estaba bien preparado mentalmente. Y ese fue mi consejero que yo encontré allá. Pero yo llegué aquí de unas 175 libras. De 190, yo llegué de 175. Por la comunidad. De bajar. La latronomía. La latronomía. O sea, no se acostumbró. Eso es. Son parte de lo que pasan ustedes, los peloteros profesionales. Que fuera lo que estamos fuera no lo vemos. No lo conocemos. No lo conocemos. Muy lindo. No se sabe lo que hay adentro. Se pasa mucho por allá. Es así. Se pasa mucho. Hasta aquí entonces. Su espacio. Light Up Digital. ¿Tienes algo antes de terminar? Antes de terminar. Y ustedes saben, se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Light Up Digital. Instagram. Arroba Light Up Digital 1. Saludos también para Miguelina Cordero. Y Laura Almonte. Que estuvieron en sintonía con nosotros. Y continúe, profesor. Que activen la campanita. Agradeciéndole a Mania Ibar. Por supuesto, claro. Viene desde Baní. A compartir con nosotros. Es de Peravia. Así mismo. Entonces, se lo agradecemos en el árbol. Y que la puerta de aquí siempre va a estar abierta. Cualquier actividad. Cualquier actividad. Esto es de usted. Usted sabe. Y muchas gracias. Hasta el próximo sábado. Y gracias también al director que tenemos aquí. El control. El control. DJ Vladi. DJ Vladi en la casa. Muchas gracias. Buenas tardes. Llévatelo, Bladi. Llévatelo, Bladi. ¡Llévatelo, Bladi! Y la fuerza. Gracias por ver el video.